Música Y continuamos en el programa en la mira a Lima Norte, en breve van a estar aquí en el estudio dos representantes de Lima Norte, del Distrito de los Olivos, para que nos den una información con respecto a un puente que está frente a la Universidad César Vallejo. Hay una gran demanda, hay una gran inquietud, ¿dónde quieren conocer también ellos cuál va a ser la posición de la autoridad competente? A esta hora de la noche, nuestro colega José Luis Sotelo Vázquez, director del periódico Sucesos, quien ya salió la portada y es una portada que refleja la realidad de Lima Norte. José Luis, buenas noches. Hola, buenas noches. Bien, José Luis, tenemos en pantalla, ya salió la edición Sucesos, edición junio 2014 y nos traes corrupción, balacera y matonerías en Lima Norte, todo por llegar al sillón municipal. Danos las primeras, quizás, expresiones, José Luis, de este titular, que la verdad te felicito porque es la expresión real de lo que está ocurriendo en Lima Norte. Así es, mira, acabamos hoy en día de recibir unos hechos que han sucedido en la región Rancas, José Sarálvarez, ¿no? O sea, el hecho de mantenerse un cargo y hoy en día de querer llegar al cargo para el 5 de octubre, se están cometiendo excesos de candidatos, de alcaldes, ¿no? O sea, un poquito como una forma de de bloquear, de oponerse a los opositores. Por ejemplo, ahí presentamos el caso de ese señor candidato de solidaridad, Claudio Rodríguez de Carabillo. Por ejemplo, a él lo estamos cuestionando por un tema de corrupción que se ha evidenciado en un primer caso, bueno, que usa el patrullero para llevar unos regalos por bien amaro. O sea, está haciendo uso de una unidad que pertenece a todos los peruanos, ¿no? Y bueno, ahí lo hemos captado y además también lo hemos investigado que él anteriormente ha sido candidato de siempre unidos, donde él como candidato tenía que haber declarado con su hoja de vida, ¿no? Sus procesos. Y sin embargo, él no declaró una sentencia y es por eso que hoy en día precisamente el señor Sergio Rivero, ciudadano de Carabillo, le ha planteado una denuncia por omitir esa declaración, que él tenía una sentencia cuando era candidato. De verdad también tenemos el caso de este señor Calderón de Independencia. Benito Calderón. Sí, Benito Calderón de Independencia. El caso de él es que también uno pretende candidatear como cualquier ciudadano, yo pienso que es un derecho, pero que justamente no es correcto de que se exagere en el caso de que aquí en Independencia hay normas de ornato donde justamente impiden, ¿no? Impiden justamente que las calles lo usen prácticamente, ¿no? Para pintar en los colegios, en los potes, ¿no? Entonces esas normas lo que han estado haciendo los trabajadores municipales de Independencia a lo respetable. Y cuando justamente han tratado de hacer la limpieza, lo que el señor Benito Calderón ha mandado a sus matrones y han comenzado a agredir, y ahí tengo la foto justamente, ¿no? Donde se ha podido identificar a personas que con pistola en mano han comenzado a quitar las propagandas, a amenazar, a robar las escaleras, ¿no? Que mismo este candidato no sé con qué plata se está invirtiendo, como dice, ¿no? O sea, está haciendo una campaña millonaria contratando Oqueta, Camagüey, Marisol, por lo menos, por lo menos de unos 80.000, 6.000 dólares que tienen esa posta. Entonces la pregunta es, ¿cómo lo hacen y para qué lo hacen y cómo lo vas a recuperar? O sea, son cosas que uno de los ciudadanos debemos tener presente. ¿Por qué tanta separación de que están en la plata? También en Comas hay un hecho de la alcaldía de la zona de Villarán, donde el consejero civil, bueno, de Penatrac, el señor Dolmos, había ya enviado oficios a la alcaldía de la zona de Villarán para que dé trabajo a los trabajadores de la zona de Villarán, que son de Comas. Y sin embargo, con los hechos, se ha llegado a la violencia donde justamente al señor Jacinto Canzaya, dirigente de la zona de la zona civil, lo han apaleado, lo han golpeado, ¿no? Y así le están echando la responsabilidad a la alcaldía de la zona de Villarán porque ya ellas habían comunicado lo que podía pasar. Entonces todas esas cosas están justamente sucediendo. Y además también en la portada estoy poniendo el caso de un colega, Morales, colega de San Martín, del periódico Visión, donde también han tenido a cubrir una noticia de una movilización de trabajadores de la Universidad de San Martín, también, justamente matones, han tratado un poquito de repeler, un poquito de coartar, bueno, su derecho a una movilización con arma en mano, hasta lo han amenazado. O sea, son cositas que yo pienso que eso no es correcto. Yo pienso que las ideas se deben combatir con las ideas, que no llegar a excesos, a balaceras, a agresiones, ¿no? Yo pienso que eso está quizá traiendo un poco a colación lo que ha pasado hoy en día último en la región Ancas, ¿no? Y también, como estas zonas que están pidiendo la cuenta del vaso de leche, también lo mismo, ¿no? Están dividiendo la reunión del vaso de leche, o sea, acá prácticamente los alcaldes están haciendo prácticamente lo que quieren por ser impedidos a que alguien le reclame algo. Ese justamente es el mensaje que tiene esa portada del periódico suceso, amigo alto. Muy bien. Sí, sí, José Luis, está clarísimo y de verdad, mantonería en Lima Norte para llegar a la alcaldía, para llegar al sillón municipal. Así es. Definitivamente, José Luis, te felicitamos por este titular tan valiente y esperemos pues que estos candidatos, porque todos, ¿ah? Todos los que han salido en la portada de sucesos son candidatos y están prácticamente de manera matonesca, están saliendo pues desesperadamente. Claro. O sea, no quiere que lo critiquen, no quiere que lo investiguen, no quiere que lo fiscalicen, ¿no? Caramba, ellos no entienden que ser candidato a la alcaldía o un alcalde de la autoridad solamente es una mesión de turno, es uno pre-turno. Ellos no son dueños de una municipalidad, entonces ellos deben al menos entender que uno, el ciudadano, el contribuyente, puede fiscalizar cualquier normalidad o también puede criticarlo, de acuerdo de esas cosas. Pero ellos lo que hacen es, caramba, usar la fuerza, usar la matronería. Entonces esas cosas, nosotros por eso que lo estamos prácticamente ahí publicando, ¿no? Para que se vea, ¿no? Que esos candidatos prácticamente están haciendo uso y abuso de su poder, pues. Muy bien. Muy bien, José Luis, te felicitamos y desde ya esperamos el ejemplar. Nos ha llegado esta portada aproximadamente 8 y 30 de la noche y nosotros nos comprometemos a dar lectura al interior porque ellos sabemos que tiene mucha información. Muchísimas gracias, José Luis. Ok, sí. Gracias. Hasta luego. Bien. Y cambiando de información, hablando sobre el tema de José Luis, nos ha llegado también bastante información de diferentes candidatos de otros distritos que vienen siendo denunciados. Así es. Tenemos aquí, esto lo vamos a ver el día de mañana, la verdad, porque es algo espantoso, ¿ah? Para los vecinos de Puente Piedra. Nos han enviado un expediente de un candidato de Solidaridad Nacional de Puente Piedra, donde tiene ya, pues, una denuncia, un proceso por colusión. Así es. Nos referimos al señor Milton Fernando Jiménez Salazar. El señor Milton Jiménez Salazar tiene una denuncia por colusión y también todo una serie de personalidades que lo acompañan y esto nosotros lo vamos a dar a conocer el día de mañana, ¿ah? El día de mañana para que los vecinos de Puente Piedra conozcan quiénes son los que aspiran a ser su alcalde en esta parte, en esta parte de Lima Norte. También nos ha llegado esta información de el Distrito de Independencia, así es, del señor Lobel Yomón Vargas, quien también pretende ser alcalde del Distrito de Independencia por el Partido Popular Cristiano, donde tiene gravísimas denuncias y que en la actualidad va a tener que responder a su población, va a tener que responder también a los medios de comunicación, porque hay como 30 hojas de diferentes procesos que ya lo vamos a dar a conocer el día de mañana. También nos ha llegado información de otra candidata del Distrito de Independencia, que también tiene denuncias desde el año 2012. Nos referimos a la regidora Carmen Valencia Casas, así es, la regidora Carmen Valencia Casas del Distrito de Independencia. Esto lo vamos a tocar el día de mañana porque queremos que la opinión pública, ustedes están viendo la foto, el día de mañana vamos a ampliar esta información de qué se trata y que pretenden ser alcaldes, en todo caso, en estos distritos que hemos mencionado. En breve vamos a entablar un diálogo con José Luis Quispe Changanaki, así es, dirigente estudiantil de la Universidad César Vallejo y el señor Tulio Ascue de la Cruz, vocero de la Asociación de Propietarios de Santa Luisa del Distrito de Los Olivos. Esto es con respecto al puente que está ubicado frente a la Universidad César Vallejo, que perjudica a estudiantes y vecinos. Una pausa y continuamos. Gracias. Gracias.